En los últimos días, el Congreso de los Estados Unidos tomó la decisión, en una abrumadora votación, de sancionar a Rusia, a Irán y a Corea del Norte. Sin embargo, esta sanción emitida por el Congreso, el nada le quita puntos, le quita poder a la posibilidad de que Donald Trump sea en un futuro cercano, quien tenga mucho que ver en la mejoría en las relaciones comerciales e internacionales entre Moscú y Washington. Si el presidente Donald Trump quisiese vetar esta ley emitida por el Congreso, el Congreso la implementaría, porque al ser ley votada y ganada en el Congreso, pocas son las posibilidades de que Donald Trump pueda vetarla con éxito. Sin embargo, este mecanismo creado en el Congreso para que el presidente no pueda levantar sanciones contra Rusia, por ejemplo, sin consultar al Congreso, nada tiene que ver con lo que ocurrió recientemente. A pesar de que el Congreso sancionó a Rusia y que se esperaba, obviamente, que Rusia agachara la cabeza ante estos embargos y estas medidas, el amigo de Donald Trump, Putin, presidente de Rusia, tomó la decisión de pedirle a más de 700 funcionarios, entre ellos diplomáticos americanos en tierra rusa y a empleados rusos y americanos que trabajan en los consulados y embajadas en Rusia, de que salieran del país antes de los fines del último día de agosto. Esta medida y otra serie de medidas que puede tomar Putin ante esta sanción del Congreso americano van a llevar a la situación entre ambos países a que llegue el momento en el cual solamente un hombre en los Estados Unidos sea quien pueda con el movimiento de un dedo mejorar esas relaciones tan importantes entre ambos países. Aquí en Medellín, yo estampo camisetas de moda para negocios, gorras, mugs, overoles, chalecos. celular whatsapp 314-625-9904 correo electrónico santiago.gutierrezbpequeña arroba hotmail.com mañana con otra historia.